Con la sabiduría que corre el río, quisiera de igual manera recorrer tu hermoso cuerpo y aumentar más mi deseo Nuestros labios ya se ulen, en un dulce y ardiente beso Te susurro al oído, dulces palabras de amor Y te pido que seas solo mía, para así unir más nuestro amor Solo si podremos ser felices, y nuestro amor no morirá Y no te ofrezco un amor sincero, sin engaños ni traición Que en la vida nadie te dará, esa gran felicidad Y te pido que seas solo mía, para así unir más nuestro amor Solo si podremos ser felices, y nuestro amor No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá No morirá Gracias.